Bueno, seguimos con los consejos desde la farmacia Sarasqueta y el reto de los 5.000 que espero que estéis llevándolo con muchas ganas y con mucho ánimo porque a ver, no estás tú solo, ni estás tú solo con tu vecino, estamos todos a nivel estatal es decir, estamos mogollón de farmacias involucradas en el caso y sobre todo multitud de gente que quiere ganar salud y que quiere cambiar y yo creo que esta es la mayor oportunidad que tenemos Pero la gente se va a asustar porque perder peso realmente no es no comer, es decir, porque tengo que perder peso tengo que seguir comiendo y hay veces que a mí en consulta me dice que comen todavía más de lo que comían habitualmente Entonces, ¿qué os aconsejo? Para intentar hacer el reto e intentar sobre todo llevar un cambio de vida saludable y no caer en el intento Pues bueno, súper importante tener claro la planificación semanal de las comidas Puedes utilizar un día a la semana, que tú veas que tienes más tiempo, y realizar los tuppers Eso sí, siempre teniendo en cuenta, como os dije en el vídeo anterior, la frecuencia de consumo de los grupos de alimentos Con esto, ¿qué voy a evitar? Pues voy a evitar caer en falsas tentaciones Utilizar alimentos procesados Y al final, no hacer nada y caer otra vez en el hoyo en el que está metido Aquí, después, otra idea importante Yo me he planteado de que, ¿por qué decimos todos que tenemos que comer 5 veces al día? Pues a ver, no es ni 5, ni 6, ni 7, ni 3, ni 2, ni 1 Aquí lo importante que es, que sobre todo sea una cuestión personalizada Pero normalmente, a nivel general, se ha visto que si comemos 5 veces al día ¿Qué producimos? Que los niveles de glucemia estén más estables No hay hipoglucemia, que se llama Y la hipoglucemia, muchas veces, puede causar el hambre indeseable que tenemos Y brusca, que nos hace coger cualquier tipo de alimento que tengamos a nuestro alcance Seguramente los más procesados y los más calóricos Para aumentar la glucemia y volver a estar otra vez en una situación de glucemia controlada O de glucemia estable Por tanto, hay que evitar ayunos Hay que evitar ayunos Siempre estamos hablando de manera generalizada Pero lo normal es que, si comemos 5 veces al día Controlemos mejor el apetito Y sobre todo, no pasemos agua Así que nada, ahí va el segundo consejo